La vida llegó, llevo la paz, donde en la tierra hay felicidad. La vida llegó, llevo el amor, llevo la paz, venga a sentir más. Dink-dink-dink-dink, vamos a cantar. La energía de feria hay felicidad. Dink-dink-dink, vamos a cantar. La energía de feria hay felicidad. La vida llegó, llevo la paz y sobre la tierra hay felicidad La vida llegó, llevo el amor y en los corazones de la hermosa La vida llegó, llevo la paz y sobre la tierra hay felicidad La vida llegó, llevo la paz y sobre la tierra hay felicidad La vida llegó, llevo la paz y sobre la tierra hay felicidad La vida llegó, llevo el amor y en los corazones de la hermosa La vida llegó, llevo la paz y sobre la tierra hay felicidad Conocido, ya saben de qué se trata, el coro de los Toribanitos Que desde hace muchísimos años está dirigido por el Padre Aquino Padre Aquino, gracias porque de este modo usted nos ha brindado el saludo navideño No sé si usted quiere agregar algo, de repente usted es la persona indicada en este instante Bueno, ante todo agradezco la oportunidad que nos dan de venir a este sintonizado programa Esperamos que haya sido del agrado de ustedes las canciones que hemos interpretado Y realmente le deseamos a todos una feliz Navidad Igualmente, y como la Navidad es alegría también a ustedes, muy feliz Navidad Y cada uno de los hogares, ojalá que a las 12 de la noche pensemos en nuestro Señor Jesucristo Gracias Toribanitos Y ahora pasamos por aquí, por aquí, por aquí Buenas tardes, me encuentro en este instante con... A ver, uy, a ver, perdón En el nombre de los perillanitos lo que vamos a entregar es el empleo Ay, muchísimas gracias, ¿cuál es tu nombre? Mario Lozada Muchísimas gracias Mario Lozada y felicitaciones, lo hicieron muy bien, gracias Marito Si quieres quédate por acá sentado, donde quieras, donde quieras Marito